El secuestro es un crimen abominable. La víctima está indefensa a merced de sus captores y los familiares padecen la terrible angustia de la incertidumbre, de no saber si volverán a ver al ser amado y del dolor de imaginar lo que éste está sufriendo. Soy Fernando Belanzarán. No solo la violencia o homicida ha aumentado, también otros delitos de alto impacto como el secuestro. En la Ciudad de México se ha cuadruplicado en el primer cuatrimestre, siendo ya la cuarta entidad con mayor número. Veracruz tiene el deshonroso primer lugar con 133 de enero-abril. El incremento en el país es del 28% y a pesar de estas cifras lleva meses sin titular la Coordinación Nacional Antisecuestros. El plagio del joven estudiante Norberto Ronquillo, asesinado después de pagar su rescate, volvió a darle al tema la importancia que merece en los medios de comunicación. En gran medida por la conmovedora solidaridad de sus compañeros y maestros que no dejaron de exigir su aparición con vida y luego justicia ante la irreparable pérdida. Como escribió Héctor de Mauleón, las deficiencias que el caso ilustra en la reacción, acompañamiento e investigación se deben a los injustificables recortes presupuestales y al desmantelamiento de estructuras con experiencia acumulada como la de la Fuerza Antisecuestros. La idea de empezar de cero porque nada de lo anterior servía está resultando desastrosa. No es con espaldarazos a Cuitlagua García o Claudia Sheinbaum como López Obrador podrá responder con éxito al aumento de secuestros. Las porras a gobernantes no le salvan la vida a nadie. Se requiere lo que se ha perdido, profesionalización, experiencia, recursos, tecnología y empatía con las víctimas. Señor presidente, alguien se lo tiene que decir. Necesitamos menos discursos y más resultados. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!